Hola, buenas tardes, mis queridas hermanos y hermanas y hermanos en Cristo. Pues aquí, nuevamente en casa, después de estar una semana en el hospital internado, les quiero dar las gracias a todas las personas que me tuvieron en sus oraciones. Gracias a Dios, pues, todo salió bien. Pues, estuve un poco delicada, pues, en los estudios que me hicieron en el hospital, revelaron que, pues, tuve otro infarto en mi corazón, ya que, pues, para las personas que me conocen y saben, pues, algunas se han de acordar en el pasado, pues, en el 2015, tuve un infarto al corazón y, pues, de ahí para acá, pues, he tenido problemas de salud. Bueno, pues, nuevamente, tuve que ingresar en el hospital, ya que ya en este mes ya había estado, pues, con esta ya tres veces en el hospital, pero ahora sí, pues, tuve desde el jueves pasado hasta hoy, nuevamente internada en el hospital de Charlo. Me hicieron muchos estudios, gracias a Dios, pues, tuve muy buenos, excelentes cardiólogos, doctores que me atendieron, me hicieron estudios de todo, de todo. Las enfermeras, los doctores, todos se portaron muy bien conmigo, me atendieron muy bien. Entonces, pues, los estudios revelaron que me dio otro infarto al corazón y, pues, gracias a Dios, por su infinita misericordia, pues, lo pude superar porque ya me habían dicho en el pasado que si me daba algún día, me daba algún ataque nuevamente, pues, no sabían si yo lo pudiera superar o fuera ya, pues, algo delicado que yo ya no, ya no podría soportarlo. Y, pues, gracias a Dios, pues, estoy nuevamente en casa, pues, con medicamentos, pero estoy aquí gracias a Dios. Dios me está dando, pues, tal vez una segunda oportunidad y por eso, y eso es el motivo por el que les quiero dar las gracias a todas las personas. Gracias a todas las hermanitas que me tuvieron en oración. Porque yo sé que la oración tiene poder y yo sé que después de Dios, pues, la oración estuvieron haciendo por mí. Y, pues, les quiero decir a las personas, no sé si vieron el video que grabé la semana pasada donde les explicaba el motivo por el cual no estaba subiendo yo alabanzas porque la verdad me sentí tan mal, tan mal en unos días que yo ya sentía que ya, ya no podía, ya no podía seguir adelante. Y es por eso que muchas de mis alabanzas que subí, ya no me, ya no me salían bien, ya mi, ya mi garganta estaba muy afectada, ya, ya, pues, yo ya casi sentía que perdía la vista porque casi ya ni, ni veía bien. Pero yo no me daba cuenta que había sido porque había sufrido otro infarto al corazón hasta ahora que estuve internada. Y, bueno, pues, les pido que me sigan teniendo en sus oraciones. Muchísimas gracias, que Dios las siga bendiciendo a todas. Y, pues, yo, en cuanto yo pueda y me sienta un poquito mejor, pues, yo seguiré sufriendo mis alabanzas. Bueno, espero que, que, pues, sigan orando por mí. Y muchísimas gracias por todo lo que han estado haciendo por mí. Bueno, pues, eso es todo hasta hoy. Y yo, pues, en unos días más que me recupere un poquito, pues, yo seguiré subiendo mis alabanzas. Adiós. Y sigan prendiendo, denle click a la campanita para que les sigan llegando mis videos. Y muchísimas gracias a todas las personas que se toman el tiempo para ver mis videos. Y que tengan una feliz noche. Yo, yo acabo de llegar del hospital. Tengo como una hora que llegué. Hoy me dieron de alta. Y como les digo, estaba desde jueves pasado hasta hoy. Y acabo de llegar aquí a mi casa. Muchas gracias. Gracias.